¡Wow! ¡Ya estamos de regreso aquí en Velozmente! Moviendo tu cerebro, el mío, el de nuestros amigos y el de Male en esto que es el nivel 3. Ya estamos listos para jugar al piensa con los pies. Y aquí está Male. ¡Chocala, Male! ¡Eso es! El desafío que tienes, Male, es reproducir un camino luminoso como este. ¡Míralo! Cada vez que tú completes correctamente un camino, deberás presionar el botón del reloj. ¡Así! ¡Bien! Y regresarás rápidamente hasta el punto de inicio para hacer un camino un poco más difícil. ¿Quieres ver qué premio puedes llevarte? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Vamos a verlo! Si la música te emociona, ahora podrás crear tus propias canciones con este fabuloso órgano eléctrico. ¡Wow! ¡Un órgano eléctrico solamente para ti, Male! 90 segundos. ¡Voy a enseñarte el camino luminoso dos veces y en casa también. Memoricen cómo se van encendiendo las baldosas. ¿Sí? Bueno, aquí va la primera vez. ¡Míralo! Muy bien. Segunda vez para ti. Male. ¡Piensa con los pies! ¡Veloz! ¡Mente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! Vuelve al punto de comienzo. Vuelve al punto de partida. Voy a enseñártelo una vez más. ¡Míralo! ¡Eso es! ¡Piensa velozmente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Detén el tiempo, Male! ¡Detén el tiempo! ¡Detén el tiempo! ¡Detén el tiempo! ¡Eso es! ¡Muy bien! Si tú pensabas que esto era, bueno, algo fácil, se puede complicar un poco más. ¿Quieres verlo? Muy bien. Vamos a verlo entonces. ¡Wow! Veo tus ojitos, Male, haciendo ¡ay, ay, 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 ay! ¿Cómo voy a hacer con todo esto? Tienes 65 segundos para poder completarlo y si lo haces correctamente, podrás canjear tu premio anterior por uno mucho mejor. ¡Veámoslo! Goza de tus juegos favoritos dondequiera que te encuentres con esta fantástica consola portátil de última generación. ¡Una consola portátil de juegos solo para ti! 65 segundos es mucho tiempo. Voy a enseñarte el camino luminoso dos veces y aquí va la primera. ¡Mírala! ¡Muy bien! ¡Segunda vez para ti! ¡Piensa con los pies! ¡Velozmente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Al punto de inicio de vuelta. Voy a enseñártelo nuevamente. ¡Míralo! ¡Muy bien! ¡Hazlo velozmente! ¡Presiona los botones! ¡Oh! ¡Vuelvo al punto de partida nuevamente! ¡Voy a enseñarlo una vez más! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Muy bien! ¡Juega velozmente! ¡Puedes vaciarlo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Presiona el botón! ¡Presiona el botón! ¡Presiona el botón! ¡Eso es! ¡Presiona el botón! 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 ¡Presenta! 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 ¡ Ahora toda la diversión la puedes tener en casa con esta súper extraordinaria videoconsola. Vale, 19 segundos. Voy a enseñarte el camino luminoso dos veces. Concéntrate y presta solamente atención al camino luminoso. No levantes la vista de allí. Míralo, aquí va. Muy bien, segunda vez para ti. Míralo. Piensa con los pies, velozmente, vamos. ¡Oh! Vuelve a punto de partida. Vamos, vamos, voy a enseñarlo una vez más. Míralo, míralo, míralo. Vamos, vamos, hazlo velozmente. Puedes hacerlo. ¡No! ¡Vale! Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven hasta aquí, 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 ven hasta aquí. María se lleva un increíble premio y ha participado de Velozmente. Oye, ¿cómo lo pasaste? ¿Estuviste bien? ¡Woo! ¿Y ustedes cómo lo pasaron allá en casa? ¿Bien? ¡Ay, qué bueno! Nosotros nos volvemos a encontrar en otro programa que hemos dado en llamar... ¡Velozmente! ¡Sí! ¡Gracias!